¿Cómo están mi gente? Les saluda Super Tía y Rumbero. En esta ocasión voy a traer un trabajo del Grupo Tormento, algo un poquito raro. La canción del día de hoy se llama Del Montón. Muchos conocen este tema con la gran orquesta del señor Tommy Livencia de Puerto Rico. Espero disfruten este, Del Montón. Salsa con órgano o piano, como le quieran llamar. Para todos esos salseros, si les gusta el piano. Grupo Tormento. Una mujer del Montón, una mujer del Montón, eres tú. Una mujer del montón, del montón, una mujer del montón Una mujer del montón Cuando yo fui su marido, nunca nada te faltó Eso te empalagó, y te torneas de esa llena Hoy eres una perdida Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón Un montón, una mujer del montón eres tú Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón eres tú Una mujer del montón Ya sé mujer que te han visto Con las mismas tiras y antes Tú que eras tan petulante En el vestir y comer Te acabaste, ya fue vela Y quien te fue el vencente del montón Una mujer del montón eres tú Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón eres tú Una mujer del montón, bueno El sabor del moreno para ayer La mujer del montón Un montón Una mujer del montón La mujer del montón Una mujer del montón Música Una mujer roto, eres tú Una mujer roto, eres tú Una mujer roto Música